Muy buenas, estimados seguidores de Laboroteca. El otro día grabé un vídeo explicando las consecuencias que puede tener para una empresa despedir a un trabajador en situación de baja médica a partir de la reciente publicación de la Ley para la Igualdad de Trato y no discriminación. Para quien interese, al final de este vídeo voy a dejar una pantalla final que enlaza al vídeo donde hablo sobre esta cuestión. Pero hoy quiero tratar un tema diferente y no de menor importancia y es la prestación por incapacidad temporal, lo que cobra un trabajador durante la baja médica, una vez es despedido. Vamos a ver diversas situaciones que pueden ocurrir dependiendo del tipo de baja, dependiendo de si el trabajador tiene derecho o no tiene derecho a cobrar la prestación por desempleo y dependiendo de si la incapacidad temporal, la baja médica, es anterior o es posterior a su despido o extinción de contrato. Si os gustan este tipo de contenidos, la mejor forma de promocionarlos es suscribirse a mi canal de YouTube para ayudarme a seguir creciendo. Cuando un trabajador que está de baja médica es despedido o finaliza su contrato temporal o se extingue su relación laboral por alguna causa, pueden ocurrir diferentes circunstancias. Puede que la contingencia que haya ocasionado esa baja médica sea un accidente común o una enfermedad común, no relacionada con el trabajo. Puede, por contrario, que la contingencia sea profesional. Puede que esa baja médica haya sido ocasionada por un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Puede que el trabajador tenga derecho a cobrar la prestación por desempleo contributiva, cobrar el paro porque ha cotizado lo suficiente o puede que no tenga derecho a cobrarlo. Puede que la baja médica sea posterior al despido o a la extinción de la relación laboral. Todas estas circunstancias son las que vamos a explicar en este vídeo, especialmente en lo relacionado a la prestación por incapacidad temporal, a lo que cobra el trabajador por la baja médica. Cuando un trabajador es despedido estando de baja médica por accidente o enfermedad común, no relacionado en ningún caso con el trabajo, continuará cobrando la baja médica en la misma cuantía que le correspondería de paro, hasta que le den el alta médica. Y cuando eso ocurra, pasará a cobrar la prestación por desempleo, el paro, si es que no lo ha consumido durante el tiempo que ha estado de baja después del despido. Todo el tiempo que haya cobrado la baja médica después del despido, se descontará de lo que le corresponda de paro, de prestación por desempleo contributiva. En cambio, cuando un trabajador está de baja médica por accidente de trabajo o enfermedad profesional y es despedido o se extingue su relación laboral por cualquier causa, continuará cobrando la baja médica por la misma cuantía que cobraba cuando estaba de alta en la empresa y no consumirá ni un solo día de paro. Cuando le den el alta médica, podrá solicitar su prestación por desempleo en el plazo de 15 días desde el alta médica y se la reconocerán en su integridad, sin descontar todo el tiempo que ha cobrado la baja médica tras su despido o tras la extinción de su relación laboral. Luego también puede ocurrir que un trabajador sin estar de baja médica sea despedido o se extinga su relación laboral y pase a cobrar la prestación por desempleo, el paro, y durante el cobro del mismo caiga de baja médica. Si esa baja médica es una recaída por un proceso anterior, una baja médica que ya había padecido en la empresa, le habían dado el alta y posteriormente recae por la misma o similar patología, se le reconocerá la prestación por incapacidad temporal por la baja médica durante todo el tiempo necesario hasta que le den el alta médica, incluso aunque ese tiempo sea superior al que le correspondería de prestación por desempleo. Sin embargo, cuando no se trate de una recaída por un proceso de baja médica anterior, se le reconoce la incapacidad temporal, la prestación por la baja médica, hasta que se agote su prestación por desempleo y una vez eso ocurra empezará a cobrar una prestación equivalente al 80% del IPREM, del indicador de la renta para efectos múltiples, que para este año 2022 está marcado en 463 euros. Ese es el 80% de ese índice del IPREM, es el equivalente a lo que se cobra de subsidio por desempleo. Y hasta aquí este vídeo sobre incapacidad temporal y desempleo. Espero haberme explicado bien y que os haya servido esta información. Si es así, suscribíos a mi canal de YouTube, me despido de vosotros y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.